¡Bravo! 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 Mi consejo, que se lo digo desnero A veces hay casi con dudas, tendrá búsqueda y dinero El que hace graces con dudas, trabajo no debe pasar Tendrá búsqueda y dinero, ya este coche pa' pasear Que gente tan habladora, que pasa me ha levantado Por emboscarme una figura, porque soy interesado Solo viene el séptimo, porque la herencia me deja